Muy buenas a todos amigos y amigas, como están el día de hoy, espero que muy bien nos encontramos una vez más con Peter Pan nos encontramos en el nivel número 5 creo, o 6 bueno, este no sé si contaron como nivel o no, pero bueno, estamos en un tremendo templo y bueno, vamos a ver que tal nos va el día de hoy espero disfrutar mucho esta gran altura, yo me lo paso bien y espero que ustedes también esa roca nos bloquea el paso tienes bastante polvo de hadas para moverla se mueve, se mueve bien hecho campanilla, escucha, oigo a uno de los niños, ven deprisa salveme Peter lo han atado muy fuerte no puedo romper las cuerdas tranquilos, os salvaré por los parches del pirata jaja, si es Peter Pan o no, es Bill Jux vienes a rescatar a tu amigo, primero tendrás que vencerme vencerme jaja jajaja jajaja me pegaste maldito jajaja tal jajaja jajaja ¡Usa los agujeros! ¡No me hagas daño! ¡Es un hombre muerto, pa! ¡Te lo advierto! ¡No me hagas daño! ¡Voltealo! ¡Te lo advierto! ¡No me hagas daño! ¡Ahora sí que estoy enfadado! ¡Sí! ¡Ay, mi pirata! Coraje es fácil. ¡Peter! ¡Ese pirata llevaba un trozo del mapa del tesoro! ¡Un trozo del mapa del tesoro! ¡Rápido, Peter! ¡Desállame! ¡Gracias, Peter! ¡Sabíamos que vendrías a salvarnos! ¡Peter! ¿Por qué no has usado tu ataque especial de patada doble para vencer al pirata? ¿Ataque con dos pies? ¡Ja! No recuerdo haber empleado ese tipo de ataque nunca. ¡Mmm! El accidente al aterrizar en la playa ha debido afectarme más de lo que creía. ¡Sí, acuérdate, Peter! ¡Saltas y desde el aire das patadas con los dos pies! ¡Pues ha sido claro para lanzar un ataque de patada doble! ¡Eh! ¡Ya me acuerdo! ¡Gracias, Conejo! Oye, Conejo, ¿has visto algún rastro de los demás niños perdidos? ¡Sí! He visto a dos piratas que se llevaban a los gemelos entre los árboles, hacia el río del cocodrilo. ¿El río cocodrilo? Hmm... Bueno, ¿y no has visto a Jane o a Danny, no? ¿Están ahí? ¡Qué bien! Ya, pero no los he visto desde que los dejé en la playa. Conejo, vuelve al árbol y espera allí con mofeta por si Jane y Danny aparecen. ¡Peter, déjame ir contigo! Te ayudaré a rescatar a los niños perdidos. No, Conejo, no es nada peligroso. Tú ve al árbol y cuida de mofeta. Vale, Peter, lo que tú digas. ¡Vamos, Campanilla! ¡Hay que encontrar a los gemelos! ¡Adiós, Peter! ¡Ten cuidado! Rosca y rock. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Notamos a los niños perdidos y nos dio un ataque. ¡Jugamos! Bueno, ahora mismo le voy a juntar toda la burbuja, como dije ya en la parte de pasar. Voy a pasar de la burbuja directamente. La que junto la junto y la que no, no. Pero... Grande, Peter. No le estamos, muy desechito. Mataron a seis brujas, pero yo he juntado, pero bueno. Voy a dejar de preocuparme por las brujas. Perfecto, ¿cuándo tenemos? Pasa por el paso. Siguiente nivel, vamos a ver cómo lo hacemos. Y bueno, pasamos a una zona más lúgubre de lo normal. Estamos acostumbrados a la playa y eso. Y bueno, ahora nos toca la oscuridad de la noche en una zona bastante tétrica. Tétrica para ver lo que viene diciendo Peter Pan, tampoco es que sea de terror. Solamente más oscurito y tal. Bueno, esto no hay que quedarse mucho en el piso porque... No me has dado. ¿Por qué eso estaba acostado? Pero no me salió. Esto es una arena modiza, básicamente. Y hay que tener que ir. ¿Dónde pisas? Bueno, no. No pisas, sino más bien. ¿Cuánto tiempo te quedas en la arena modiza? Se te acabaron los días desde que... ¡Ay! 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 ¡Pero moríte una vez! ¡Es que podéis vencer a Peter Pan! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 Te hagas un ratito, tu hundis! Y molís! De eso no hay nada ahí arriba. No hay tanto gane de lejos, no sé porque no pude. me encanta que me quede en la cara no sé por qué no me pego realmente y por aquí tenemos un par de plantas molestosas, muy molestas y ahora puedo pegarme, no sé por qué te lo podía cuando quise bien, casi me caigo mira, una cabeza de cocodrilo gigante ¿y cómo vamos a pasar por ahí? a lo mejor eso funciona veamos, si le tiro una piedrecita a la cabeza con el tirachinas podría activar la palanca con círculo, tirachinas sí, con me costó abrir la boca esta bueno, ahí voy a juntar el bote o juntar a la burbuja tenés que elegir por supuesto que siempre dejó al bote bueno, es fácil a un bote es fácil a un bote es fácil a un de grupo ok, no duró nada estos malditos te reciben con un golpe sin que saque la espada pero esto es lo malo cuando, bueno entras en esta zona de pelear a menos que esté lejos Peter no saca la espada antes de que te peguen no eres un rival para mí pues no ninguno de estos es rival para nosotros bueno, vos sos un rival que me pegas que te acabaron los días de saqueo ya pues, vámonos a ver ahí voy a un poco de A ahí tengo un cofre bueno, esto es porque no sabía cubrirse un poco tampoco demasiado pero un poco vámonos un poco vámonos un poco de reconocimiento bueno, hombre uff, esto tiene es un trabuco que me está rendiendo la cabeza el trabuco de la espirata lo saco como espada grande bueno, si me queda una burbuja por ahí tampoco me importa bien bien una vez se puede hacer eso la segunda no se la acabaron, se la acabaron bien, tenemos 80 y nos falta una llave que la tiene este buen hombre antepass plantas carnívoras te tengo aca se plantucas feas antepass plantas carnívoras antepass 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 ¡No te cagas, Peter! Esto de... ¡No te cagas! Ahí tenéis, amiguitos. Otro trozo del mapa, ¡bien! A ver, ¿hay algo? No. Una brujita por juntar. ¡Venga, canalla sin escrúpulos! ¡Esos canalla sin escupos! ¡Es que no me dejan sacar en el cuchillo! ¡Es que no me dejan sacar en el cuchillo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tengo! ¡Se te acabaron los niños antes, saqué! ¡No me dejan sacar en el cuchillo! ¡Y me están pegando 25.000 puñaladas en la panza! ¡Así como quieren que los mate, eh! ¡No se puede matar así gente! ¡Es un bote de polvo de hada! ¡Gracias! Poco que me muero, eh! Esto no es de... del que poder saltar así como quieras. Oye, me falta algo que me lleve, ¿eh? ¿Por qué hasta ya llevo? A ver, a ver... ¡No! ¡No! Bueno, aquí está con la mente. Está atrasamadísimo y casi me olvido de volver a hablar. Bueno, ahí tenemos la salida de arriba, por cierto. Bueno, ahora tenemos 80 tesoros, 10 polos de hada. Y bueno, tenemos una llave. Perfecto, de alguna manera tenemos el segundo set de nivel. Perfecto, nivel terminado. Ya hemos hecho lo importante y unas cuantas burbocas. Bastante, ¿eh? Tenemos una película nueva. Perfecto. Vamos a continuar. Bueno, 100 niveles ciénagas se negocian. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos. Bueno, entramos allá en un pantano así, una. Bueno, podemos llamar ciénaga, ¿no? Vamos a tomar una ciénaga... Muy llena de... ...duales peligrosos. ...duales peligrosos. Hasta ahora no había nunca usado ese ataque. Que le enseñaron hace poco en el jefe. Tramposo, no me dejaría sacar el arma. Esa es trampa, amiguita. La mayor vez que me pegan es por eso. Eh, Peter, si no querés... Vamos a chocarlo, ¿no? Para que no saquemos el arma. No hay problema, ¿no? Total. Total. Que es un poco de vida perdida por culpa de que Peter no saca el arma cuando debe. ¿Eh? No importa, ¿no? No. Toma, autorito. Ah, cierto, es que tiro cuchillo y campanita a buscarlo, me había olvidado ya. ¿Y qué hace campanita por allá? ¿Qué tal de ador? No le voy a contar. a ver, tiene que haber algo por acá porque como que de verdad no hay nada por acá no, llegué, sí, gracias gracias no, te me moriste Peter perfecto Peter, gracias estoy picpiándolo bastante me soy vaso pero impaciente realmente tenía que esperar la balsa esta que vine por acá si, la quitaba exactamente al lado del cocodrilo no pasa nada, una vida perdida no es mucha este riesgo de correr por burbujitas que ni siquiera les estoy jugando a la Toa no sé por qué me tiré a... ahí tenemos un cofre de tesoro por cierto no sé si lo notaron pero hay un cofre de tesoro ahí tenés amiguitos un cofre de polvo de hadas un cofre de polvo de hadas hola doradito, que tal vos me quedas mejor porque estás quieto hay presencia de tus compinches que bueno, viene a... como decirlo, viene a molestar un cofre de polvo de hadas me encanta ver cuando me casi me reventa en la cabeza una roca se te acaban los días de saqueo en el sol me encanta tu trocito del mapita no 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 qué es eso de ahí? no sé la puerta se abre ah, el botón de la puerta parece que hay un interruptor ahí y dice, qué es eso? Vamos, cae piedra loca Ya lo había visto Y está esperando a que me caiga y me rompiera la cabeza Los dientes ¿Qué me está pegando? Hay abejas Ni ruido hicieron O capaz que este sonido está bogeado, esa también es muy típica La típica, si me bogeaba el sonido y no te suenan las abejas Me encanta tirarme al agua, por supuesto, quería un chapu, nada más Con no gobernar no morir Voy a matarlo realmente, porque le tiró un cuchillazo muy rico Quédate quieto, Pitaros, quédate quieto Veamos que tanto pute lo tienes Más o menos Más o menos Por poco y me muero Por muy poco me muero No Eso de que Te odio eso de no poder sacar O sea, no poder ir con el arma desembainada Está bueno lo de poder envainar y desembainar arma Pero Si o si, eso te lo deja solamente cuando estás cerca Y una estancia muy, muy cerca Casi que al primero te la Terminas comiendo Para encontrar esto sirve tirar el cuchillo ¿De dónde está el polvo que está en mi cara? Perfecto, tenemos todo, ¿no? Sí Espectacular Genial, Pitar, lo hiciste muy bien Grande Pitar Todito, excepto, bueno, el burbuja que Ya paso bastante de la burbuja realmente Yo lo junto bastante Pero paso De muchas Balas y cuchillos Oh, viene un jefazo ahora mismo que No sé cuánto viene a tomar esto Vamos a intentarlas a lo mejor posible, creo que sí Pero este no es mi jefe preferido Para nada ¿Tenemos polvo para cruzar el pantano, Campanilla? ¡Yuhuu! ¡Vuela, Campanilla, vuela! ¡Yuhuu! Caramba, muy bien, Campanilla ¡Ah, un paso de piedras! Busquemos a los niños perdidos ¡Por aquí, Peter! Tranquilos, os salvaré ¡Quédate ahí! ¡Es una trampa! ¡Por fin! Te esperábamos, Pan ¡Cuidado, Peter! ¡Son dos! Luchad todo lo que queráis Porque nunca escaparéis ¡Ah, ja, 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 ja! Demasiado tarde, Pan Tus amigos están acabados Pues yo lo dudo No estás a nuestra altura, Pan ¡Ah, eso es lo que crees! Sí, señor Eres hombre muerto, Pan ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Cuidado, Peter! Y bueno, tenemos un combate contra estos dos Y la clave para el combate Es el tirachinas Mi arma ¡Qué más odio! ¡Estoy herido! Uno menos De hecho, al más difícil Y se me está dando bastante bien el tirachinas ¡Cosa que no puedo creer! Lo que me costó a ver la puerta con el tirachina No fue ni normal Pero ahora Vamos bastante bien, de hecho No, nos pegaron ni siquiera Gracias, Peter Sabíamos que nos salvarías Esos piratas malvados No son nada para ti Los piratas te han secuestrado a ti Y a los niños perdidos Para mantenerme ocupado Garfio está buscando Un mapa del tesoro escondido ¿Un mapa del tesoro? ¡Caramba! Uno de esos piratas Escondió un trozo detrás de esta roca Peter, ¿has rescatado a algún niño perdido más? Conejo va de camino hacia el árbol del arocado Pero yo aún tengo que encontrar a Osefno y a Zorrillo Bueno, si te encuentras alguno de los piratas de Garfio Usa tu ataque especial con salto mortal No recuerdo haber hecho nunca un ataque con salto mortal Recuerda, Peter Salta Da una voltereta por encima del enemigo Y atácalo desde atrás Os aseguro parar un salto mortal contra el enemigo Eh, un movimiento fantástico Gracias, niños Grande los niños perdidos Tienes razón, Campanilla Será mejor que busquemos a Osefno y a Zorrillo Creo que uno de los piratas se llevó a Osefno Hacia las llanuras de los indios Vamos, vosotros dos, volved al árbol Nos encontraremos allí más tarde Vale, Peter Cuídate Adiós Grande los pequeños Siempre me enseñan algo nuevo Por los suelos, por los aires Bueno, vamos a hacer este nivel Para concluir el capítulo del día de hoy Que ya llevo un buen rato grabando Así que Vamos a ver qué tal nos va En esta última zona Me pasa un montón de burbuja No pasa nada Que cambio me hicieron Campanita, volve a poner recto Que te van a sacar el carnet Y seguir volando así un zig zag Haciéndome círculos locos De la nada Bueno, a ver, Campanita Espectacular, ¿no? Bien, vamos a recordar un poco el ritmo ¿Y ahora? Bien, bien, ya estamos Casi terminando Y lo conseguimos No sé ¿Dónde, Peter? Por los suelos, por los aires Miguel terminado Claro que sí Bueno, ya me lo siento 101 Como nos da la mata Perfecto Dos vídeos más para Peter Bosque encantado Eso será La siguiente zona que visitaremos Pero eso será La siguiente parte Realmente me lo pasó muy bien En este gran capítulo de Peter Pan Espero que ustedes también Lo haya disfrutado mucho Les mando un gran saludo Todos nos vemos En más aventuras Hasta otra Cuídense